Hola que tal y este traigo un fantástico desayuno para que pueda alcalinizar tu cuerpo y te sienta como una muñeca y sobre todo puedas perder peso. Se trata nada más y nada menos de estos tres ingredientes. Jugo de naranja 100% natural, avena, la pones en agua en la noche para que tenga esta contextura. La pones en el envase en agua para que se agrande porque la avena está cargada de proteína, de vitamina B y también es super anti-inflamatoria. Y recuerda que el jugo de naranja tiene que ser 100% natural de naranja imprimida, vitamina C. Y después vas a introducir bananas que están cargadas de energías antioxidantes, minerales y sobre todo son fantásticas para la depresión. Y es un desayuno altamente alcalino. Y ya verás como vas a perder peso, como te vas a sentir radiante, estupenda y super plana. Con este desayuno cada día. Así de simple. Sobre todo la banana ayuda contra la depresión. Listo, y aquí tienes un desayuno altamente alcalino que vas a perder peso, vas a desinflamar tu vientre y sobre todo vas a ayudar con tragar expresión para empezar el día y sobre todo vas a perder peso y te vas a sentir como una muñeca. Está delicioso, fantástico. Y esto es lo que yo desayuno cada día. Es un desayuno altamente alcalino. Y después coges el bol y agrega un poco. Dejas un poco y puedes hacer una mascarilla facial también que te va a ayudar mucho a cortar vitaminas y a hidratar tu rostro. Recuerda que siempre debes de utilizar la mascarilla desde el cuello hacia arriba. Y ya verás cómo vas a estar bella por dentro y por fuera. Con este desayuno altamente alcalino. Y recuerda que no debes de agregarle leche porque la leche es lo que va a hacer que la barriga se te inflame. Tiene que ser en lugar de la leche poner el zumo de naranja. Y ya verás cómo vas a perder peso y vas a estar radiante y estupenda. Así es que le dejo y otro día le traigo más cosas. Adiós y a Luz y Bella. Adiós y a Luz 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 y a Luz.